Los pulpos son animales muy especiales, y no es solo un decir, realmente lo son. Por ejemplo, esta especie contiene 50.000 genes y los humanos tenemos solo 25.000, lo que los vuelve mucho más complejos que nosotros, al menos hablando genéticamente. Tal vez no sabías, pero los pulpos tienen 3 corazones y 9 cerebros. Los cerebros están repartidos entre sus tentáculos, y el cerebro principal está en la cabeza. Los pulpos, dependiendo la especie, pueden llegar a poner entre 40.000 a 100.000 huevos. Algo que tal vez no sabías, es que el órgano sexual masculino del pulpo es uno de sus tentáculos. Son animales semélparos, lo que significa que se reproducen solo una vez y luego mueren. Normalmente, al parir los huevos, son dejados en una caverna marina o algún peñasco hueco con una sola entrada para que puedan ser protegidos por la madre. Tras poner los huevos en forma de racimos, como si fueran unas uvas, las hembras dejan de comer para cuidarlos y no sean comidos por depredadores. Suelen acariciarlos con sus tentáculos para evitar que las algas crezcan sobre los huevos. Mueven el agua constantemente con sus tentáculos para que estén bien oxigenados. El periodo de incubación de los huevos es de 3 a 6 meses, depende de la especie y la zona donde se desarrolla su vida. Durante todo este tiempo, la madre no come absolutamente nada y solo se encarga de proteger a sus huevos. Es por eso que una vez nacidos los pulpos, la madre muere, incluso se empieza a automotilar golpeando su cuerpo contra rocas marinas, como si su único objetivo en la vida estuviera cumplido. Luego de todo este proceso, podemos ver los primeros momentos de vida de los pulpos. ¡Gracias! 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 Por favor no olvides dejarnos un me gusta, eso nos ayuda mucho. ¡Suscríbete al canal!